Y para todos los pueblos del Perú, seguimos avanzando, Eloy López, López, Recubriendo el Perú ¿Quién podrá, quién me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? ¿Quién podrá, quién me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmaré este dolor Yo busqué, por aquí y por allá, jamás encuentro remedio Yo busqué, por aquí y por allá, jamás encuentro remedio Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmaré este dolor Y esto va, para los hermanos Córdoba Sabedra, su comercial Córdoba, en Chulugana Y para Mochilas de Mar, la marca que se impone en todo el Perú ¿Quién podrá, quién me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? ¿Quién podrá, quién podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente un amor Yo busqué, por aquí y por allá, jamás encuentro remedio Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmaré este dolor Solamente un amor, solamente tu amor, de bella pureza, calmaré este dolor Solo tu precioso amor, mis heridas curarás Porque en ti yo encontré, el amor que yo soñé Solo tu precioso amor, mis heridas curarás Porque en ti yo encontré, el amor que yo soñé Y esto va, para John Montalmán Y toda su linda gente de San Jorge Gózalo, gózalo Caminando, recubriendo el Perú Música La vida no vale nada, si tú ya no estás a mi lado, cariñito mío Aunque me cueste la vida, en el cielo nos uniremos, para siempre Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otro Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otro Y en Piura, para Abarrotes Flores, de Leandro Flores Peña Báilalo, báilalo Domingantes, recorriendo el Perú Domingantes, recorriendo el Perú La vida no vale nada, si tú ya no estás a mi lado, cariñito mío Aunque me cueste la vida, en el cielo nos uniremos, para siempre Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otro Tu padre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otro Tu cazarte bolas, alegarte bolas, y de lo que hicimos, nunca lo olvidarás Tu cazarte bolas, tu cazarte bolas, y de lo que hicimos, nunca lo olvidarás Y para distribuciones flores, de Ronda Flores Calle Tu cazarte bolas, alegarte bolas, y de lo que hicimos, nunca lo olvidarás Tu cazarte bolas, alegarte bolas, y de lo que hicimos, nunca lo olvidarás ¡Gracias!